Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a, en este caso, los mejores campeones del parche 12.15 y mañana os traeré los peores, que ya sabéis que me gusta hacer los dos vídeos en cada uno de los parches. Empezamos por la jungla, iremos a las demás posiciones y os diré un campeón por posición. Que sinceramente hay algunos de estos que, aunque no sepáis jugar al LoL, podéis ganar muchas divisiones de lo absurdamente rotos que están. Si os gusta mucho el vídeo le podéis dar like, a ver si vamos a 3.000, por ejemplo, 24 horas, que estaría genial. Y dejadme en los comentarios que os parecen los campeones, os gustan, no consideráis que alguno que realmente es mejor o que se os da bien a vosotros, lo que sea. Entonces, primer campeón, tenemos a Diana en la jungla. Realmente, Velvet está un poquito por encima, pero ya la he comentado muchas veces y creo que Diana merece la pena comentarla porque es un campeón muy bueno y aparte una alternativa de AP, que no es lo más frecuente en el rol de la jungla, por lo menos actualmente. Y bueno, más que AP, es un off-tanque de AP con la build que se hace. Manera de jugarla, por supuesto, Flash combinado con el Smite y se juega con Conquistador. Como ya sabéis, una runa detrás de largo que va en consonancia con la build que se juega con ella. Que es una build que teóricamente ya no se debería de jugar, bueno, desde el parche pasado. ¿Por qué? Porque nerfearon este objeto para que no se jugara con campeones que no son full-tanque. Bueno, básicamente el nerfeo era bajarle daño base y subirle este escalado que tiene por vida máxima. ¿Qué pasó? Que se ha seguido jugando igual. Así que, ya sabéis, la build es muy sencilla. Diente de Nashor, súper importante, esto te asciende AP, es muy bueno en trade largo. Y con esto Diana ya tiene daño de sobras, ¿vale? Juguando con el Conquistador tienes un daño increíble. Luego te haces la capa de fuego, que tienes más daño, mejor trade largo y, por supuesto, vida y resistencias. Que hace que aguantes un montón y que en trade largo no te gane ni Cristo. Y finalmente nos hacemos este objeto y aquí ya vamos full-build, prácticamente. Es un campeón que es fácil. Es bueno en teamfight, bueno en uno contra uno, bueno derribando estructuras si hace falta. Limpia la jungla volando, o sea, es un campeón absurdo. Y para colmo no es difícil, precisamente. Y lo que queda ya, pues típicos objetos de AP que no tienen mucho misterio. En cuanto a manera de jugarla, primer punto a la Q, segundo a la W, tercero a la E, maxiamos Q, W, E para el final y obviamente la R en cada uno de los niveles de la campeona. Juga Diana. De verdad, es fácil y da unos resultados espectaculares. Siguiente campeón en la top lane tenemos a Atrox. Atrox no es el mejor. El mejor es Darius y a este paso lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Pero como he hablado de Darius 50 veces ya, pues creo que merece la pena hablar de otro campeón. Sí que es verdad que Atrox no es mi campeón favorito. No os voy a engañar. Yo Atrox no lo juego, no es un campeón que me guste jugarlo. Sin embargo, considero que el campeón es muy bueno, es un breezer con todas las letras. Y el tío pega muchísimo, se mueve y por supuesto se cura una aberración. Yo he visto a Atrox estar a 100 de vida, matar a alguien Gore Drinker y pimba, full vida de golpe. Y dices, Riot, por favor, esto está balanceado, ¿cómo funciona? Entonces, ¿cómo se juega? Pues como todos los breezers. Es decir, vamos con Conquistador, vamos con Ignite, ya sabéis que el teleport es muy malo actualmente. Y la build típica. ¿Qué build se puede jugar? Que de hecho es una build que como veis también se está jugando bastante ahora. Pero bueno, podéis jugar con Gore Drinker, Baile de la Muerte y tal. O podéis jugar con esta. Es una build que a mí no me gusta tanto, si os soy sincero, pero es una build que está bastante rota. Vais con Eclipse, con la Black Cleaver y el Serilda. Con esto bajáis a los campeones de top sin problemas, metes un montonazo de daño y aguantas más de lo que parece. El Eclipse es un objeto de Conatrox. Bueno, y en general es mi objeto favorito de letalidad, mítico de letalidad. De lejos, da una performance que flipas. En cuanto a las habilidades, primer punto a la Q, segundo a la E, tercero a la W y a partir de aquí maxiamos QE, W y dejamos la R para los level 6, 11 y 16. Muy buen campeón actualmente Atrox y un campeón que aparte tampoco es que sea muy difícil. Hay que pillarle un poco el tranquillo con la E y tal, pero nada del otro mundo. Siguiente. Tenemos por supuesto a los típicos soportes de utilidad. Lulu está muy arriba, Renata, bueno. Bueno, lo de siempre, pero dentro de todos estos soportes tenemos uno que no se parece en nada a los soportes de utilidad. De hecho es más un asesino que un soporte que es Pyke, que actualmente también está muy bien y por eso quería comentarlo. Sí que es verdad que es un soporte que tienes que salir bien de línea. Si tú te marcas un 0-10 con Pyke eres la última basura del equipo, hablando claro. Pero si lo haces bien, la capacidad de carrileo que tiene este campeón es una burrada y pega un montonazo. Y para colmo, como ya sabéis, traslada el oro con la R. Bueno, el kit de habilidades en general de este campeón es muy, muy, muy ridículo. Se juega con lluvia de cuchillas, con ignite, full agresivo y build de letalidad. Ya sabéis que le hicieron cambios hace mucho tiempo y ahora pues se juega letalidad en lugar de... Bueno, es que antes se jugaba incluso off-tanque. En cuanto a las diferentes maneras de iniciar las habilidades, primer punto a la Q, segundo a la E, el tercero a la W. Y aquí maxías Q, E, W para el final, subiendo la R los level 6, 11 y 16. ¿Se puede cambiar esto? A ver, si os invaden o lo que sea, pues hombre, subiros la E y os piráis de aquí. Pero por regla general la Q es la mejor y aparte es un campeón bastante bueno invadiendo con la Q que tiene. Muy buen campeón Pyke, aunque como os digo, sí que tiene ese punto de arriesgarte un poco que otros soportes no tienen. Draven, una locura. Sivir ha bajado y tal, pero bueno, Sivir también está bastante arriba y Draven es una locura. O sea, Draven es un campeón que sí que es verdad que tienes que saberlo jugar bien y no es fácil. Pero en el momento que lo sabes jugar bien, este campeón tiene un daño y un efecto de snowball que ninguna de carry del juego tiene. Es difícil de jugar, para mí es la de carry más difícil, por lo que os aconsejo que si no tenéis práctica con él, no lo juguéis porque os va a ir mal, o sea, es un campeón difícil de jugar. Y se juega actualmente con samones típicos de da de carry en función de la partida. Lethal Tempo, aunque yo soy más de lluvia de cuchillas con este campeón, incluso press de attack. Y la biete es este híbrido entre crítico barra letalidad, con el mítico de letalidad que es el Eclipse. ¿Se puede jugar con arco escudo o con Kraken Slayer? Que seguramente lo habréis visto. Sí, pero este es mucho más eficiente. Parece que no, pero el efecto del early de la letality del Eclipse es una verdadera locura. Habilidades Q, EW, maxeamos Q, la W, la E para el final y subiendo la R en cada uno de los niveles, como siempre. Lo dicho, sois buenos con Draven, tenéis práctica, se os da bien, pa'lante. Si no, yo os aconsejo que os lo penséis dos veces, porque el campeón tiene telita. Y finalmente tenemos a Zed, que estaba en el parche anterior con el mejor asesino de daño físico. Le han metido un buffo, pues se queda igual, incluso un poquito mejor. El buffo no es una locura, pero bueno, todo suma como ya sabéis. Entonces, ¿cómo se juega? Pues como todos los asesinos de daño físico. Ignite más electrocutar para tener, bueno, capacidad de kill, este all-in que tiene el level 6, que es brutal. Y pa'lante, snowball, rotaciones y que no se alargue demasiado la partida. Así es como se juega Zed. En cuanto a las habilidades y todo el rollo, Q, W, E, subimos la Q, la E y la W para el final, con la R en cada uno de los niveles 6, 11 y 16. Y la build, pues puro letalidad, como todos los asesinos, de daño físico. Se prioriza el eclipse actualmente, cualquiera de los tres, Dractar y la garra, son buenos objetos. Depende de la partida, de vuestro estilo de juego. Y el eclipse sí que yo lo considero que es muy importante, si es un poquito más close el trade, porque a la hora de tradear, el eclipse es bastante mejor. Pero bueno, que sepáis que los tres son viables y lo demás nada raro. O sea, típica build de letalidad que se juega siempre. Y nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que me haya explicado bien. Son campeones en general todos muy buenos. Sí que considero que Pyke, Draven y Zed a lo mejor son un poco más complicados o tienen más margen de cagarla, hablando claro. Pero sobre todo Diana y Atrox, pa'lante. Diana, o sea, Diana es, vamos, Jesucristo. Si os gusta mucho el vídeo, lo he dicho chicos, like, suscribiros y todo esto. Y nos vemos próximamente en los demás vídeos y el contenido que traemos a los diferentes canales y plataformas de directos. Hasta luego, que vaya genial y un fuerte abrazo.